Música A mí me gusta eso, eso me gusta a mí A mí me gusta eso, eso me gusta a mí A mí me gusta mucho, lo quiero para mí, oye A mí me gusta eso, eso me gusta a mí A mí me gusta mucho, lo quiero para mí, oye A mí me gusta eso, eso me gusta a mí A mí me gusta mucho, lo quiero para mí, oye Música 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 Enfiestado el cotorreo, siento que ya te deseo Yo te veo, yo te veo, y no lo creo Esa es, sin estrés, lo que ves es lo que es Me da igual si no lo crees, tú sabes, me gusta el sex La movie real no le corro, lo soñaba desde morro Estoy fumando un porro, estoy fumando un porro con el poncho y con deorro Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!